Y un beso para mi mamita que la quiero mucho, que recién me puede ver por televisión a los tiempos que llegas a Italia. Perfecto, ahí estamos con Evelyn Naule y también queremos presentarlo, que él no habla, pero sí saluda a él, es el señor Huevo Man, que hoy está de fiesta. Hoy está haciendo una excepción, esta es la pre-fiesta. Huevo Man, querido, bienvenido a Combate. ¿Todo bien? ¿Está listo para la fiesta? Dice que está feliz, dice que está feliz, contentísimo y que va a haber una fiesta increíble. Ha venido con la chaqueta de gala el señor Huevo Man, y no podía faltar porque hay que ponerle un toque de locura. Y vamos a presentar a la guapísima, a la archiduquesa del Franza y de Juan Cariano, Karine Hidalgo Arrosero. Doménica, no, bueno Doménica, tú ya estás cansada de verme porque me ves siempre aquí en el canal, pero bueno, así que vamos a calificar a Carlos José y esperemos que baile bien porque la competencia está durísima. Ayer Doménica le diste palo a Matamoros. ¿Estás feliz, huevo man? Sí, se nota. Ya mismo se viene a la huevo party, ya mismito. Ya mismo se viene a la huevo party, eso es correcto, pero ya mismo porque en ese momento, ahora sí que a Carlos José Matamoros se va a presentar en la noche. Ayer por falta de tiempo no se pudo hacer, pero ahora sí. Así que mata, a pesar de que somos rivales, suerte. Matamoros y caza, Fernando Tufiño y Ronald como ustedes. Matamoros y caza, Fernando Tufiño y Ronald como ustedes. Matamoros y caza, Fernando Tufiño y Ronald. Matamoros y caza, Fernando Tufiño y Ronald. ¡Inmortal! ¡Combate! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Es que aquí me gustó! ¡Es que aquí me gustó, sinceramente me gustó! ¡Me gustó! ¡Te moviste! ¡Ay, pero está bien! Vamos a ver qué dice el jurado. Bueno, ayer la tenía preparada. Vamos a ver qué dice el jurado entonces esta noche. Vamos a comenzar con Evelyn, querida, por favor, usted nos comenta qué vio de Carmen José Matamoros. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, primero dejamos felicitarte, Doménica, porque me encantó tu baile! Ayer te desenvolviste súper bien, súper sensual, algo que no conocía de ti, súper segura, te creíste al papel y me gustó mucho tu presentación. Ahora, Carlos José, me dejaste en shock, porque no me esperaba eso de ti, esa parte donde salías, pues, de la parte escénica, de la tal, que es lo que a ti te gusta y te nace. Lo hice súper bien, los pasos con los muchachos, a mí me gustó muchísimo. Ya doy el veredicto, ya mismo, ahorita. ¿Sí? Lo digo, ahorita. ¿Lo dices tú? A ver, por mi parte, por mi parte. Por mi parte, pues, eh... Carlos José. Mata, te dieron el primer voto. ¡Uy, mía! Por mi parte, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, por acá. Bravo, Mata, vamos con Huevo Man, entonces, Huevo Man. Usted decide cuál sería el segundo voto de esta noche, así que, atención. ¡Huevo Man! ¡Te amo, Dove! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno, Mata! No, oye, que estamos en manos de Karim Hidalgo. En manos de la duquesa del Prime Time. No, la verdad, Carlos José, me dejaste con la boca abierta porque yo te hice tus ensayos y estaban horribles. Pero hoy día bailaste fantástico. Yo creo que ese día que te quedó, que ayer no, lo aprovechaste. Pero, bueno, me toca decidir quién va a ganar. Pero, cacho un ratito, antes de decir el nombre, Carlos José, en serio, sé felicito. No pensé que ibas a hacerlo también. ¡Yo tampoco! Lo que pasa es que son, de verdad, en realidad son las raíces urbanas. O sea, yo las tengo. Yo vengo de un barrio y siempre me gustó el hip-hop, siempre me gustó el ritmo. Oye, yo también vengo allá de Arabia y eso. ¡Qué bestia! Se nota, se nota, ¿no? Bueno, pero, igual hay que elegir un ganador. Y la verdad, la persona que lo hizo excelente, excelente, y que se robó el show y que las personas teníamos la mirada ahí, fue... ¡Doménica! ¡Ok, perfecto! ¡Doménica, la ganadora! ¡Estás vencido! ¡Una vez más! Pero hemos ganado a los dos más. ¡No hay público ganado a los dos más! Ahora vamos a hablar de la sanción del perdedor. ¿Qué? ¡Sí! ¡Eso es lo bueno! ¡Eso era! ¡Eso es lo que me gusta! ¡El lunes se va a enterar, Matamoros! ¿Cómo que el lunes? ¿Por qué? ¡La sanción del perdedor irá el día lunes! ¡Con los chicos también, me imagino! ¿Cómo? ¡Los chicos también tienen que estar en la sanción! ¡Por supuesto! ¡Nosotros solo estábamos ayudando! ¡No, no, no! ¡Ya vamos a cambiarnos de dispositivo! ¡No, no, no! ¡No es así! ¡También van a participar de la sanción! ¡Se retiran los chicos, se retiran! ¡Pero saben qué quiero decirles algo recontro importante! Esperemos un segundo, por favor, a las 10 primeras personas que envíen de manera más rápida su mensaje de texto con la palabra DINERO al 2777, se va a llevar 3 dólares de recarga. Si tú quieres ser uno de los primeros ganadores, tienes que hacerlo ahora. No pierdas esta oportunidad de llevarte 3 dólares enviando DINERO al 2777. Bueno, ahora sí, mata. Mi compi, déjeme decirles que aquí con el look de Mumra, nos vamos a enlazar directamente.